¿Cómo va el partido de hoy y cómo lo valoras? Parece que con los penaltis se gana un poco el plan, pero... ¿El qué? ¿Cómo, cómo? Perdón, a ti no te escuchas. ¿Cómo va el partido de hoy y si el penalti del micro 13 ha influenciado mucho? Bueno, yo creo que los dos penaltis son muy claros, que los dos penaltis son, pero lógicamente condiciona el partido. El tema es que el partido cambia por completo, porque yo me pongo en la piel del rival y quedarte con ocho jugadores de campo más el portero tan pronto y perdiendo 1-0, pues al final yo creo que ellos lo han hecho muy bien. Ellos han intentado llevar el partido vivo lo máximo posible perder tiempo, ralentizar el juego y hacer que... Además, como estaba la tarde, con el aire, con el viento, con el frío que hace, eso hace que si no hay ritmo de partido, pues que los jugadores entren en una dinámica que cuesta y yo creo que ellos han jugado su partido. Creo que han habido dos partidos, o tres partidos. Uno, mientras hemos estado el poquito tiempo que hemos estado los dos equipos 11 contra 11, donde creo que los pies han salido bien, que los pies han salido claramente desde el minuto uno a buscar el partido rápido. No teníamos delanteros en el banquillo, solo Alfonso, todo defensas, hemos sacado toda la artillería y fruto de eso vienen las dos ocasiones, los dos penaltis, las dos expulsiones y luego cambia. Luego hay otro partido donde yo creo que el rival lo juega bien, porque al final ellos saben que si cualquier acción a balón parado, cualquier despiste, cualquier cosa, mientras el partido vaya 1-0 está vivo. Y nosotros pues si hubiéramos metido el penalti del 2-0 yo creo que el partido ya se habría acabado y luego han habido ahí una serie de ocasiones en la primera parte que no hemos estado finos para materializarlas y te vas al descanso con 1-0 y te vas al descanso con esa sensación de que tienes que jugar un partido donde tienes que estar muy concentrado, porque son partidos muy raros, partidos que a lo mejor tú te confías un poquito, te crees que ya está hecho porque vas 1-0 y en cualquier acción tonta, en cualquier despeje, en cualquier mal control, en cualquier balón largo, en cualquier balón parado, te hacen el 1-1 y la moral que le daría al rival, hacer el 1-1 o psicológicamente al revés, el golpe anímico que nos podría haber dado esa situación, pues te hace que tengas que estar muy alerta. En el descanso se lo he dicho yo a los jugadores que era un partido de concentración máxima, no podía haber ningún despiste porque el partido daba a que pudiera ocurrir algún despiste e intentar matarlo enseguida, intentar meter el segundo y creo que no hemos hecho bien, hemos abierto muchos gols, al final se acumulaba mucha gente en área y eran situaciones prácticamente de entrenamiento, de definir dentro del área, hasta que ha entrado el segundo, cuando ha entrado el segundo pues ya... Incluso hasta cuando ha entrado el segundo ellos han intentado reventizar el juego, que no se jugara, porque creo que lo daban por bueno el 2-0, cuanto menos goles mejor, ellos no querían que el resultado fuera muy abultado para ellos y yo los entiendo, me pongo en la piel de ellos y creo que es justo que hagan eso. Y nada, ya te digo, luego ya a partir del 2-0 ya ha caído el tercero, creo que ha podido caer 4-5-6, hemos tenido muchas ocasiones, pero el partido ya ahí ya estaba visto para sentencia. Luego también que te pregunte por la novedad del partido, quizá que sea el debut de Javi. Pues sí, estamos muy contentos con Javi, ya lleva entrenando un par de semanas, está aclimatado perfectamente con el grupo y bueno, ya ha entrado Javi, otro día entraron a Llenar, hoy ha jugado Parera, otro día entraron a Diego, ha jugado Miquel Jaume, no ha jugado Llenar, creo que ahí está el tema, en que todos estén enchufados, en que todos pongan, yo se lo decía hoy antes de empezar el partido a ellos, cada uno tiene un pico, hay una roca muy grande y hoy le toca picar a uno, mañana le toca picar a otro y poco a poco lo que tenemos que hacer es conseguir romper esa roca, y ya te digo, estamos muy contentos por el esfuerzo de todos los jugadores, porque no dan un balón por perdido, porque hemos dejado otra vez la portería a cero, porque hemos vuelto a meter tres goles y creo que estamos ya ahí entre los tres, cuatro equipos menos goleados de la categoría, el equipo que más veces ha dejado la portería a cero de todo el campeonato, y creo que el campeonato ya se ha puesto, si miran la clasificación, ya están los cuatro mejores equipos en las cuatro primeras posiciones, a partir de esos cuatro equipos ya parece que se empieza a abrir un poquito el colchón, y creo que esos cuatro equipos son los que se van a jugar el campeonato, y tenemos que apretar, porque si no apretamos y no dormimos una milésima, pues Europa, San Andreu, Terraza, no nos van a poner las cosas fáciles y van a estar ahí.